He construido algo. ¿Rid, ha funcionado? Aún no lo sé. Le hemos dado seis años y millones de dólares a cambio de nada. ¿Qué ha cambiado ahora? Ridd Richards ha desarrollado un modelo que funciona. No hay mentes más brillantes que las que ves en esta sala. Admito que es divertido tenerte aquí. ¿Ah, sí? No. Acabáis de descubrir el viaje interdimensional. Juntos podéis cambiar el curso de la historia. Cinco. ¿Seguro que estáis en forma para esto? Sí. Pues vale. Dos. Uno. Debido a un trágico accidente, todos los supervivientes muestran unas condiciones físicas únicas. Estas capacidades tendrán innumerables aplicaciones prácticas. ¿Pretende convertirlos en armas? Solo quiero saber dónde están mis hijos. No tienes ni idea de lo que pretenden haceros. Escúchame. Por culpa de eso estoy aquí. Solo quiero ayudar a mis amigos. Esto no se puede arreglar. Es imposible. No tienes ni idea de lo que está por llegar. ¿Qué está por llegar? La muerte. La muerte. El fin de vuestro mundo es el principio del mío. Es más fuerte que nosotros. No más que todos juntos. ¿Estáis preparados para flipar? ¿Aviso al cuerpo de bomberos? Los multimillonarios. El mundo no les tiene la estructura. Los miembros de la cuenta de mi autor.